Los tiempos que corrieron después, o sea, todo el mundo podía cantar al menos de la marella. Pero hoy queremos que ustedes nos acompañen a cantar esto que para nosotros es tan significativo y que no precisa anunciarlo, o sea, que el que tenga gana, que la cante. Es un chorro. ¡Ven ese criollo rodeado, rodeado, rodeado! Los paisanos le dicen, mi general, los paisanos le dicen, mi general. Y hasta las piedras saben a dónde van. Y hasta las piedras saben a dónde van. Con libertad nos vendo y sabemos que don José. Oriental es la vida y en la muerte también. Oriental es la vida y en la muerte también. Ven a los indios formar en el escuadraco y afrontar los muertos el corazón y afrontar los muertos el corazón y de fuego en el fuego si los muertos si la patria me llama aquí estoy yo si la patria me llama aquí estoy yo con libertad no vendo ni temo que no no sé orientar en la vida y en la muerte también orientar en la vida y en la muerte también en la muerte en la muerte en la muerte y en la muerte no sé Gracias.